Esa historia es de su posto, es de su bar Es de esa gente que viene dentro con su mapo y bar No lo sé, qué hago aquí, esco un poco Y veo los faros de la auto que me guardan y me parecen preguntar ¿Quién buscamos nosotros? Los años de oro para rendernos real Los años de la vida y se le tiran al alfa Los años de la inmensa compañía Los años de la motoría siempre en dos Los años de la cabella y de la cabella y de la cabella Los años de los rogers como los jeans Los años de cualquier cosa que haces Los años de la cabella y de la cabella y de la cabella Los años de la cabella y de la cabella y de la cabella Los años de la cabella y 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 de La misma historia, el mismo lugar, el mismo lugar, está casi cerrando, y luego me iré a casa mía, solo él, davanti a mí. La misma historia, el mismo lugar, el tiempo pasa por todos, lo sabes, nadie indietro lo llevará, tampoco me iré a casa mía. Los años de oro te rende reales, los años de la inmensa de la mar, los años de la inmensa de la compañía, los años de la motoría, siempre y nunca, los años de la cabella eran un film, los años de la noche como los jeans, los años de cualquier cosa que haces, los años de el tranquilo, estamos aquí, nosotros estamos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!